Hello, son las huertas emprendedoras, ¿cómo están? Les espero que estén súper, súper bien, súper felices y contentos de estar pipas o pipos y felices y contentos. Les he dicho que una de las ventajas del multinivel es que puedes hacer multinivel desde cualquier parte del mundo y lo mejor de todo es que puedes trabajar desde tu casa, estando con tus hijos, estando en la casa, con tu marido, con quien sea, estando de vacaciones, en cualquier parte del mundo. Esa es una de las ventajas del multinivel que la verdad es padrísima tener. Es por eso que me enamoré del multinivel. Sin embargo, el sueño de toda persona ejecutiva que ama el multinivel es tener una oficina, porque en la oficina te concentras más, la casa luego te absorbe, no te ha pasado que quieres concentrarte en tu trabajo, pero que la comida, que los niños, que esto, que el otro, y no te dejan trabajar a gusto. Entonces, yo creo que cuando tienes una oficina, está padrísimo porque te puedes enfocar más, surge más la creatividad, te concentras más, te pones horarios más estrictos para hacer tu negocio y pues realmente sí es padrísimo. O sea, sí es padrísimo tener una oficina. Pero ¿sabes una de las razones por las que yo voto por tener una oficina de multinivel? Es porque haces equipo con tu gente. Porque lo padre del multinivel también es que puedes prospectar, puedes invitar a gente de cualquier parte del mundo, pero qué maravilloso es cuando invitas a gente que conoces así personalmente, o que puedes capacitar personalmente, o que puedes abrazar, o que puedes, no sé, con la que puedes convivir. Es por eso que Pritipad decidió poner unas oficinas. Así que bienvenidos al tour de las oficinas de Pritipad. Bueno, pues primero me voy a subir al puente para que vean que la gente que va directamente a las oficinas o indirectamente va a ver mi publicidad. Miren, estoy aquí en el puente y ahí bajando ven una lona en donde está mi carita. Pues sí, porque si no ponía mi carita era como que no marcaba mi territorio, ¿no? Entonces, pues decidí poner mi carita. Y luego, pues además deben de saber que las marcas de multinivel no te dejan usar las fotos de sus modelos. Así que ten mucho cuidado cuando utilices la publicidad de la marca. Primero lee las palabras en chiquito, las letras en chiquito para que no te metas en problema. Y mira, aquí hasta arriba de nuestras oficinas está otra lona más grandota con mi carita o con mi carota. Y mira, bueno, pues aquí llegas y hay distintos negocios. Así que aquí tienes que tocar el interjón de en medio para que te demos acceso. Una vez que ya tocaste y alguien te abrió la puerta, tenemos mucha seguridad, ¿ya viste? Tenemos aquí, de este lado izquierdo, una dermatóloga que es buenísima y que pues tiene aquí también sus oficinas. De este lado tenemos otro negocio y aquí pues la gente comienza a subir unas escaleritas muy bonitas. Miren qué bonito subo. Y pues aquí está un cuartito que no sé la verdad qué es, nunca he preguntado. Del lado izquierdo hay una doctora que es mi amiga y que es dentista y que precisamente pues es mi socia. De este lado no sé qué es, también nunca he preguntado. Y aquí están las oficinas de Pretty Pat. ¡Bienvenidos! Bueno, pues primero les voy a presentar. Esta es la sala de capacitación. Esta mesa, fíjense que la compramos, pero traía unos detalles, miren, aquí de pintura. Así que bueno, pues la estoy vendiendo porque no la íbamos a ocupar para estas oficinas. Así que bueno. Miren, esta es la sala de capacitación, pero ¿qué creen? Miren, ese logo está mal porque se nos cayeron las cositas que van aquí adentro. Entonces las estamos buscando porque ya se me perdieron. Así que voy a tener que volver a hacerlo. No sé qué voy a hacer, pero pues bueno, tenemos que hacerlo bien para que quede excelente. Y bueno, aquí pues tenemos capacidad para unas 15 personas. Ahorita por el COVID no recibimos a más de 10, pero tenemos muy buen tamaño para que podamos capacitarse la gente. De este lado, miren, tenemos una mesita. ¡Ah! Y esta plantita, miren, esta plantita. Bueno, es una maceta, le falta la plantita. Voy a tener que comprar una plantita. Y miren, este reloj está padrísimo. Lo compramos justamente para las oficinas, pero no sé dónde lo voy a poner. No sé qué opinen. A lo mejor ponerlo en esta pared, pero bueno, tendrían que estar aquí conmigo para ver en dónde se vería bien. Y bueno, esta es otra mesita que ya mandé a hacer. Está mucho más bonita y es la mesita del café, las galletitas y todo. Este me encantó y le puse hasta dónde quieres llegar con Oriflame. Es el plan de éxito. Es la escalera del éxito famosa de Oriflame. Yo estoy aquí, miren, a punto de convertirme en oro. Soy un director casi oro y estoy muy emocionada porque ya quiero crecer. Quiero llegar hasta aquí, miren. Quiero ser un presidente diamante. Bueno, pues aquí está la escalera del éxito. Aquí en la parte de arriba tenemos imágenes de nuestros productos para que la gente se sienta en confianza. Aquí en la recepción encontramos el logo de las sabrosuritas. Es un logo que mandé a hacer y me encantó porque pues brilla, es color plata y miren, sabrosuritas y el logo de Oriflame arriba. Y aquí, ay, perdón, este trapo no debía de estar aquí. Pero miren, aquí están los perfumitos. Algunos nada más. Ya voy a ir pidiendo más para que estén todos y cuando venga la gente pues los pueda oler y pueda ver la calidad de nuestros perfumes. Y pues unos Kleenex, ¿verdad? por si se ofrece la lloradera. Aquí va la recepcionista. Es una chica que nos ayuda a recibir a las personas, a ayudarme. Aquí está su agenda, obvio, de Oriflame, su computadora y, bueno, los papeles que se lleguen a necesitar. De este lado tenemos la sala de juntas. Aquí en la sala de juntas hacemos las clínicas de belleza. Aquí tenemos los Novej para que prueben los productos o aquí también hacemos las juntas de líderes. Esta sala me encantó. Miren, aquí está nuestro Novej. Están nuevecitos porque a veces los rifamos para que se animen más. Aquí es un pizarrón en donde yo normalmente me dedico a dar las capacitaciones a los líderes. Checamos el nuevo catálogo, las regaño, les explico y me enojo también. De este lado encontramos esta publicidad que dice si compras ahorras, si vendes ganas, si invitas, también ganas. Y de este lado tenemos una ventanita. Ahora les voy a enseñar el baño. El baño la verdad está como muy obsoleto, le falta mucho, pero miren, les quiero enseñar este texto que yo hice. Dice Los tiempos de Dios son perfectos. Tu momento de riqueza llega justo cuando tiene que llegar. Y es que me encanta. Aquí como que le faltan cosas. Miren, tengo mi jaboncito de Oriflame, la toalla que nos regaló Oriflame y pues el baño no está tan bonito, ¿verdad? Aquí estoy yo. Hola, hola. Y pues siento como que le falta una plantita ahí, no sé, como otro cuadrito, y bueno, ese es el baño. De este lado pues tenemos el escritorio, ya les dije. De este lado tenemos una como cobachita, tenemos masillas por si viene más gente, los artículos de limpieza y bueno, la basura. Pero miren, este es un cuartito en donde pensamos guardar todos los pedidos que lleguen y también pues para que coma la chica o las chicas que estemos aquí, tenemos una cafetera, una bocina. Por cierto, esa bocina me la regaló Oriflame. Bueno, me la gané. Está padrísima, es una bocina chiquita pero tiene micrófono, tiene todo y está padrísima. Creo que esta es la segunda bocina que me gano en Oriflame. Y bueno, aquí tenemos catálogos. Está bien padre este lugar porque pues puedes guardar las cajas, los pedidos, pues todo. Miren, por ejemplo, ahorita está la promoción de Gana, 4 mil pesos invitando a 12 personas. También está la colección Puma. Ay, bueno, ya saben. Ah, miren, y aquí tengo cubrebocas. Estos cubrebocas son para la gente que llegue y que no tiene, pues no puede pasar sin cubrebocas. Así que tenemos todos los cubrebocas Oriflame, tenemos material de publicidad, galletitas para el cafecito, hasta una botella de vino. Miren nada más, por si me dan ganas de ponerme Harry's. No, no es cierto. Es una botella de vino tinto, era para la inauguración pero pues ya no. Pues bueno, como ven, esta es la oficina de Pretty Pat. Pero miren, aquí está mi escritorio. Este es el lugar más preciado para Pretty Pat. Me faltan, este, pues cuadros. Miren, mi taza con mi P de Pretty Pat y pues mi archiverito. Aquí pues tengo mi agua, tengo mis Kleenex. Ay, miren, este es un lapicero que era de mi papá, de la oficina de mi papá y pues me lo traje con sus plumas y todo. Esta silla que compré para, este, de mi escritorio, me encantó. Está súper ligera, súper padre y súper cómoda. Y bueno, aquí voy a poner unos cuadritos después y pues esta es la oficina de Pretty Pat. Aquí pues por si alguien llega y aquí está el otro pizarrón por si tengo que decirle algo a alguien o no sé, una junta petit conmigo y con Shirley. Aquí está su taza de Shirley y Shirley es mi socia, mi amiga y pues aquí tiene también su tazita y pues casi no está, ¿verdad? Le faltan cositas a nuestra oficina pero pues ahí vamos. Y bueno, pues esta es la oficina de Pretty Pat. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Una de las cosas que no me gusta de esta oficina es que se escucha mucho el ruido, pero demasiado. Los coches, la gente, más los coches, las camionetas, todo lo que pasa por aquí por la avenida se escucha muy fuerte, es lo único malo. Pero dentro de lo que cabe soy la más feliz porque es un buen lugar, está muy bonita y esperemos que ahorita, que ahorita somos poquitos, pero esperemos que muy pronto seamos muchas personas, no quepamos en esta oficina y nos vayamos a otra más grande. Espero de verdad que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo video de Pretty Pat. Gracias a los suditas por siempre estar conmigo en todo lo que me hace muy feliz. Los quiero mucho, que Dios los bendiga y les mando muchos besos. Chau.